Vamos en otro vídeo y otro unboxing de China Si estáis escuchando Gaby entonces es porque en donde vivo yo suelen rondar las muy cabronas y vamos a abrir el paquete por lo que veo siempre tiene una tendencia de este tipo de cinta esto es un muñeco para mi hermano por lo visto se va a llevar un buen muñeco el cabronazo es un Goku y por lo que veo está muy bien y bastante grande la peana es gigante esto parece un friddle mira el tamaño de la peana parece un maldito friddle gigantesco una figura bastante nueva la peana nueva y aquí está el Goku la verdad es que está muy bien hecho me sorprende la calidad y para valer ocho euros unos ocho euros y pico mirad está muy bien muy bien conseguido es una pasada estoy sorprendido por la calidad que tiene mirad los músculos la parte de atrás con la camiseta rota bueno el traje está bastante está bastante chulo y vamos a ponerlo en la peana bueno la peana me parece que me parece que es algo así vamos a ponerlo así a ver si cabe aquí la peana espera un momento parece que está duro a ver si está esto Dios ahora está duro Dios no doy puesto el pie aquí la peana esta sabía yo que todo no iba a ser perfecto a ver así pero así no me encaja bien encaja de un lado pero no de otro Dios no se da puesto la peana no se da puesto la puta peana bueno no he puesto la peana lo siento lo pondré luego pero bueno como veis la calidad es bastante buena es muy buena la calidad la verdad si os fijáis la cara es que es clavada es igual me sorprende porque que no traiga errores de pintura pero es que es una figura que por 8 euros no sé cómo serán las originales porque no controlo esto de Dragon Ball de las figuras pero es una pasada quizás las botas el color muy fosforito el amarillo pero por 8 euros es está tremendo había otro modelo que no estaba pintado así como esta que tiene más más rollo con la original con la original de los dibujos era casi como rosada y había otros otros personajes y otras poses de Goku pero me sorprende mira los brazos tiene los brazos más o menos como yo y para la persona que le interese lo dejaré en la descripción el enlace y unos 8 euros vale con gastos de envío a ver si he puesto la peana y nos vemos en el siguiente vídeo y